El ejército israelí ha intensificado sus operaciones en el norte de Gaza, realizando numerosos ataques aéreos y cercando la ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel se preparan para entrar en la ciudad y enfrentar a los islamistas de Hamas en combate urbano, lo que podría resultar en un aumento significativo de las bajas. Las tropas israelíes se han cortado la comunicación de la ciudad de Gaza con el sur del territorio. Y todos estos días hemos estado hablando de la situación de los civiles en Gaza, pero al cumplirse un mes de la peor masacre contra civiles en suelo israelí, queremos mirar internamente la situación en Israel. El periodista Miquel Ayastarán está con nosotros con La Perspectiva desde Jerusalén. Miquel, saludos. ¿Cuánto ha cambiado Israel desde el 7 de octubre? Saludos. La verdad es que sí, este país sigue en estado de shock un mes después y hoy ha sido un día especialmente delicado, un día de luto. Se ha guardado un minuto de silencio a nivel nacional y se han realizado diferentes actos en recuerdo a esas 1.400 víctimas de este ataque por presa lanzado por Hamas que acabó en auténtica carnicería en los kibbutz que están cercanos a Gaza. En estos momentos ha comenzado una oración especial en el Muro de los Lamentos, en la cual, además de recordar a los caídos, también se va a recordar, por supuesto, a esos más de 240 cautivos que permanecen dentro de la franja. Es un día especial que ya se denomina de manera oficial como Black Shabbat, como un sábado negro que va a pasar, sin duda alguna, a la historia del pueblo de Israel como una de las jornadas más duras que se recuerda. Miquel, hablemos, por favor, de la situación de seguridad interna en Israel. Las autoridades israelíes informan de decenas de cohetes lanzados desde el sur de Líbano, constantemente, incluso también desde Gaza, en esta situación. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de los desplazados internos del norte y del sur de Israel? Sí, la verdad es que la situación de inestabilidad es muy fuerte, tanto en esa frontera sur con Gaza como en la frontera norte con Líbano. Y es que después de un mes de fuertes bombardeos sobre las posiciones de Hamas en la franja de Gaza siguen saliendo los cohetes que golpean sobre todo la parte central del país y también van en dirección a Tel Aviv y al aeropuerto de Ben Gurion. Esos son los objetivos que suelen buscar, aunque la mayoría de proyectiles caen en los asentamientos y en las localidades cercanas que hay que recordar que están evacuadas, como también está evacuado el norte, todo lo que es la frontera con Líbano, en una frontera de 120, 140 kilómetros. Aquí también Israel ha hecho una gran zona de seguridad y todos los civiles se han evacuado. Y ahora mismo, pues encuentras, por ejemplo, las comunidades que están evacuadas de las zonas cercanas a la franja de Gaza están en hoteles, aquí en Jerusalén, o en el Mar Muerto, o incluso en Eilat, en el Mar Rojo. Son, digamos, una situación temporal. Hay que recordar que se han alargado los plazos de evacuación hasta el 31 de diciembre y eso significa que realmente esas palabras que repite todos los días Netanyahu sobre una guerra larga y dura se confirman. Por lo menos hasta el 31 de diciembre se mantienen esas evacuaciones que son muy importantes de todas las localidades que están cerca de la franja de Gaza y al mismo tiempo las que están en el norte, cerca de la frontera de Líbano. Estos son los dos frentes abiertos, estos son ahora mismo las dos grandes amenazas a las que se enfrentan unos israelíes que en ese 7 de octubre realmente sufrieron un golpe que no esperaban, ya que confiaban en el sistema de seguridad y hubo un problema en el sistema de seguridad colosal. Miquel, y por ese golpe inesperado que mencionas que sucede a nivel político, antes de los atentados Netanyahu enfrentaba una feroz oposición y tras los atentados hubo pedidos claros de dimisión en su contra. ¿Qué pasa con la disidencia socialdemócrata en Israel? ¿Qué pasa con la disidencia de izquierdas y con los familiares de las víctimas? ¿Están bien con todo lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza? Como has dicho, Benjamin Netanyahu era una figura muy discutida antes del inicio de la guerra y ahora aún más, incluso ahora han surgido fisuras dentro de su propio partido, dentro de sus propios seguidores, ya que le responsabilizan directamente y le consideran el gran culpable de ese error de seguridad que permitió el asalto de Hamas y la matanza de más de 1.400 personas en las zonas cercanas a la franja de Gaza. Este fin de semana incluso ya se ha visto la primera manifestación directa que pide la división de Benjamin Netanyahu y se celebró precisamente aquí, en Jerusalén, a las puertas de su residencia oficial. Las familias de los cautivos, por ejemplo, también insisten cada día y le piden que dé prioridad a la liberación de los cautivos por encima de lo que está siendo la operación militar. Y de momento lo que estamos viendo es que no, es que Netanyahu prioriza, ante todo, el seguir adelante con la operación terrestre y los cautivos están quedando como en una especie de segundo plano. Eso es, al menos, lo que sienten los familiares. Y por eso salen cada día, quieren que se escuchen sus voces y son muy críticas. Con un primer ministro que recibe tanto apoyo del exterior, de los líderes occidentales, como crece su cuestionamiento a nivel interno. Y aquí, desde luego, analistas y expertos consideran que, acabada la guerra, se consumará el final político de Benjamin Netanyahu. Miquel, y estarán muchas gracias por todas estas análisis allá en Jerusalén. Gracias.